Música Bolsita de dios cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los malos Y cayó la noche La nena me dijo que no tose fue la cosa a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la cara de la original Con ese flow, 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 flow Vas a ir a buscar la rama, salen del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Está giro y ya quiero que regrese Y cayó la noche La nena me dijo que no tose fue la cosa a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la cara de la original Con ese flow, 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 flow Vas a ir a buscar la rama, salen del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Está giro y ya quiero que regrese A una habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Bolsito de dios cuando sale Y un bing bineo que hace que pita el detector de metales El terror de la chale Un blunt y botella se va en to' lo mal Ya vio la noche La nena me dijo que no tose fue la cosa a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la cara de la original Con ese flow, 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 flow Vas a ir a buscar la rama, salen del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Está giro y ya quiero que regrese A una habitación Dale, prende y pasemos a la acción Chuyo y una botella de ron Este es el sonido de EMI DJ